Bueno, acá estamos otra vez, hoy con mucha gente, programa variado, a veces tranquilo. Hoy es un día muy convocante. Bueno, te nos quedó el tema, ahora llegó nuestra otra invitada, Viviana Brisson, que es investigadora, especialista en el tema de Benjamín Solari Parravicini. ¿Es así? Sí, sí. Muy bien, ella es de las que más saben de este tema, de este personaje, que justamente hoy es el aniversario de su natalicio. De su natalicio, muy bien. Perdón, perdón, hoy es 8 de agosto, sí, sí, el aniversario del nacimiento, sí, el 8 de agosto de 1898. Muy bien, desde Buenos Aires. En Palermo, sí. En Palermo, muy bien. Entonces se van preparando, ahora vamos a hablar y terminamos con la torre Ader. Bueno, ¿y qué más querés decir? Porque ahora no encontramos, ahora aparecieron las fotos, la fotografía de esta torre de la que hablábamos, que el motivo de tu investigación y del libro que vas a publicar. Esta es la torre actualmente por dentro y esta es por fuera, ¿no? Está por fuera, exactamente. Bueno, ahí, la torre, ese dibujo lo hizo un, casado con una nieta, un artista plástico casado con la nieta de Ader. Cuando ellos vivieron en la quinta, en el periodo entre 1935 y 1947 aproximadamente, fue el periodo que la familia Ader vivió en la casa de la torre, una casa que estaba a continuación de la torre. Bueno, es una torre extraña porque ha quedado medio ahogada en el barrio con las certificaciones. Yo creo que en su momento, ese era el proyecto original de Ader, era un castillo, que era muy común en principios del siglo XX, dentro de las clases acomodadas, la idea de la construcción de un castillo, muchas adosaban una torre, porque la idea era poder dar albergue a la gente conocida, como por las distancias, que la gente viajaba para visitar, entonces había que tener comodidad para albergar a la gente. Esa es una réplica del portón, eso está hecho, digamos, digitalmente reproducido, es el portón original de la, no es el portón original, es una copia, ¿no? Del portón original de la torre que estaba en la quinta, no, sí, claro. Lo que pasa es que no estaba en ese lugar. Digamos como que es algo superpuesto, pero no estaba ahí, estaba en el ingreso a la quinta, que está más o menos unas 5 o 6 cuadras de ahí, hacia la avenida Ader. Y ese portón actualmente está en una casa de antigüedades, a la avenida Ader. Así que todos los vecinos esperan recuperarlo algún día. Bueno, eso es como ir a la quinta en sus momentos, era en principios del siglo XX hasta 1950, que se loteó, el aspecto de la quinta era ese. Y tenía mucha arboleda, muchos árboles frutales. Como las estancias, estaban paralelo a muchas estancias. ¿Y sabés quién iba a jugar al golf ahí? ¿Quién iba? Iba Julio Martel, con sus amigos, a jugar al golf. Sí, sí, jugaba en el golf. Ah, ok, otro cantante de tango, muy conocido. Bueno, esto ya es más actual, esto es cuando ya el barrio está formado, el barrio de los alrededores, y ahí se puede ver cómo las casas casi llegan hasta la torre. O sea, la torre quedó simplemente con apenas una rotondita, que es tal cual la conocemos hoy. No tiene perspectiva, no le han dejado ninguna perspectiva. Ambiciones de las inmobiliarias que lo tienen. Seguramente el plano inmobiliaria no previó. Tampoco la casa de la familia quedó un tiempo sin ser, digamos, como tratando de buscar algún dueño, pero no se consiguió. Hay que contextualizar también los tiempos, esto era alrededor del año 1960. Hoy hay como mayor conciencia del valor patrimonial, de los espacios, del valor de los espacios verdes. En los años en que estos barrios se estaban construyendo, a veces se preveía el tema del espacio verde, pero no parecía como una necesidad. Se preveía como un dato urbanístico, porque todo barrio había tenido una plaza. Pero no se veía como una necesidad del vecino, porque había mucho espacio. Los chicos jugaban en la calle, había muchos terrenos baldíos. La casa tenía jardín. Entonces, a veces en esos momentos, con la época de los loteos, se trataba de sacar la mejor ventaja posible al precio de la tierra, que en el caso del loteo de la Torre Ader, fue un loteo que se valorizó muchísimo en comparación a otros en muy pocos años. En comparación, es un loteo que se hizo a precios muy buenos. Claro, ellas son además de estar cerca de muchas fábricas, industrias, y cuando se loteó, estaba la necesidad de la gente que trabajaba en esas fábricas y compraban sus lotes para hacer su casa cerca a su lugar de trabajo. Sí, en algunos casos. Yo trabajé mucho el tema de cómo se formó el barrio, especialmente el barrio de la Torre Ader, es uno de los temas que trato en mi libro. En algunos casos sí, pero mayormente el fenómeno que se dio en esos momentos fue la expulsión de la gente de la capital. O sea, los precios mobiliarios en la capital estaban altísimos, la mayoría de la gente alquilaba, también había toda una presión demográfica proveniente del interior, por lo tanto todos estos loteos en los suburbios se presentaban como la gran oportunidad de la gente de tener su casa propia. En general la gente venía ya trabajando en la capital, o algunos con oficio, o algunos profesionales, y después sí se dio el tema de la fábrica en algunos casos, pero quizás ya instalados consiguieron trabajo ellos o sus hijos en la fábrica de la zona. Pero el fenómeno determinante de esa época fue la expulsión, entre comillas, de la capital de toda la gente joven principalmente, que eran los matrimonios jóvenes. Ese barrio es muy representativo en ese sentido porque se formó en el año 50 y casi todos eran familias de matrimonios de la misma edad. Por lo tanto en un momento, había muchísimos chicos, porque todos se dieron en muchísimas anécdotas de esas, digamos. ¿Dónde estaba ubicada la torre? Está en Vicente López, en la zona de Villalina, Carapachay, están en San Luis. ¿Te acuerdas de la calle donde estaba? Sí, en la calle Triunvirato y Castelli. Triunvirato y Castelli. Triunvirato y Castelli. Claro, eso que mucha gente no lo conoce. Está a 300 metros de San Martín. Ajá. Del municipio de San Martín. Del municipio de San Martín. Está justamente ubicada, por eso mucha gente del municipio no conoce demasiado sobre ella, porque está ubicada en una franja límite entre San Isidro y San Martín. Claro. Y Vicente López. Y Vicente López. Sería claro. Está ubicada en Vicente López. Sola de frontera. Pero tranquilamente podría haber estado en San Martín o en San Isidro, ubicada, si los límites se hubieran distribuido de otra manera, porque está apenas a 200 metros y 600 metros de... ¿Y quién fue su primer dueño, señor? Y Bernardo Ader. Bernardo Ader. Sí, el que lo... El que la construyó. El que construyó esa torre. La construyó en 1916. Por eso, ahora se cumplieron 100 años de que empezó la construcción. Se cumplieron 100 años, claro. ¿Era una emulación de la torre de los ingleses, más o menos, algo parecido? Sí, era parecido, pero en realidad no hay demasiada constancia de cómo fue la relación, porque si bien son parecidas, tienen algunas cosas diferentes. ¿Pero él no la construyó también en un homenaje? En principio no, no fue la idea original. La idea original era justamente, como se mostraba ahí en la foto, que era con el castillo, era para una residencia, para dar albergue a las familias, conocidas, amigos. Y eso después... Cuando la donó... Porque la concepción de esto hay que ubicarlo a muchos años antes, de 1916. 1916 es cuando comienza a ser construida, digamos, de alguna manera. La concepción la realizada con su hijo, que era ingeniero, y el hijo muere en 1908. Entonces se supone que ahí el proyecto quedó suspendido, es lo que se cree, digamos, que tenemos cierta certeza. Se murieron dos hijos. Se murieron los dos hijos con 22 días de diferencia, por lo tanto, es lógico pensar que... Y en 1916, 1910 aparece como revitalizada la historia familiar. Bueno, tendría que entrar a contarles... Bueno, algo. Ya cuando esté el libro, lo van a poder ver con más. Y después compren el libro. Pero, digamos, la reconstrucción que yo puedo hacer, es como que en 1910 él comienza a tomar un nuevo impulso y que en esos momentos es donde decide esto que había sido concebido para satisfacer un, digamos, un logro personal, su éxito en los negocios y demás, se convierte en un homenaje a la patria que lo había hospedado durante tanto tiempo. Por eso le dimos tanto el... Por eso se le... 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 Claro, por eso se le nombró todo la independencia. Bueno, es muy interesante todo esto, característico de un lugar poco conocido de esta ciudad, porque hay menor densidad de población alrededor de esa torre y es un lugar... Como patrimonio histórico-cultural es interesante, ¿no? Que no lo han tirado abajo. No, no. Sí, ese es un logro que no lo hace. Esa es la gran incógnita, una de las grandes preguntas por las cuales me... Que me motivó, digamos, a tratar de investigar, porque donde todo en una época, donde todo ha sido demolido, prácticamente no han quedado nada, que esta torre permanezca ahí en pie, es como un milagro. Me sorprendió, hablando de otro tipo de cosas, de la torre de los hermanos Ulay, que estaba acá en Olivos. Sí, 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 sí. Bueno, lo han tirado abajo todo ese terreno y yo se lo veo ahora todo vacío y digo, pero tanto necesitaban para tener este restaurante, los Ulayge. Sí. Ulayge era una institución y sobre todo concurrida por los alemanes. Sí, era un restaurante alemán clásico. Ustedes la tienen que haber conocido. Sí, ahora nos demolieron. Tenía cancha de bowling abajo. De bowling, yo iba cuando salía del colegio secundario. Se iba, conocía mucha gente que iba a jugar al bowling ahí. Otro día vamos a hablar bien de eso porque es un ícono de la zona. Y ahora vamos a seguir con este tema. Vamos a cortar un minutito, ¿no? Ah, ya estamos terminando. Vamos a hablar de Viviana. Sí. Contános de... Bueno, gracias por la invitación. Nos tocó hoy un día lluvioso. Sí. Pero bien vale por rendirle homenaje, ¿no? A este gran profeta argentino. Sí. Benjamín Solari Parravicini. Que nació, como dije antes, el 8 de agosto de 1898. Sí. En el seno de una familia distinguida. Sí. En acá en Buenos Aires y donde él pasó... ¿Te puedo hacer una pregunta? Los momentos más felices acá en el partido de Vicente López. Tiene un poquito tiempo. Sí. ¿Qué relación tenía con Florencio Parravicini? Era un sobrino. Ah, eso quería saber. Sí. Y él pasó, digamos, a la trascendencia mundial luego de la caída de las Torres Gemelas. Sí. Que profetizara y que luego, como todos conocemos, ¿no? El famoso 11 de septiembre. Acá está, ¿no? Sí, sí. Esas son todas psicografías. Esta es la de Kennedy, en original. Yo traje material para mostrarlo, pero bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder. No. Porque traje psicografías originales, inéditas. Eran los dibujos que él hacía, esa psicografía, con una interpretación inspirada, ¿no? Él recibía, él era un artista plástico. Sí. Que ganó premios en Europa. Sí. En Leija, en Bélgica, estuvo en París. Sí. También en la década del 30. Sí. Y donde él empieza, digamos, a recibir mensajes. Sí. De entidades superiores, como las denominaba, espirituales, que le hablaban del destino de la humanidad. Sí. De cosas que iban a pasar en el mundo. No solo en Argentina, sino en otros países y que estamos viendo cómo se fueron cumpliendo todas esas profecías y hay muchísimo material, ¿no es cierto?, que no se conoce, de los cuales estoy escribiendo un libro, una obra sobre, con material original. Claro, esto era lo de Kennedy, que describió ese libro con mucha precisión. Sí, 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 sí. El día que iban a asesinar a Kennedy. Sí. Sí. América recibirá, como dice, el tiro certero. Sí, América del Norte, América recibirá el tiro certero, habrá un crimen político, el cambio de dirección se resentirá. Perigrará su estabilidad y libertad. Esto lo escribió en el año 1940. Bien. Entonces... Y pasó en el 64. Claro. Él, durante muchísimos años, profetizó muchísimos acontecimientos, no solamente políticos, sino sociales, religiosos, espirituales, incluso hasta del contacto extraterrestre, avance de la tecnología, hablaba de los primeros descubrimientos científicos. Habla de la Argentina, el famoso tema del hombre gris. Exactamente. Hay muchísimo material, pero se necesita tiempo. Es un tema complejo, delicado, yo lo tomo con mucha seriedad y respeto. ¿Cómo es lo del hombre gris? Porque ese está muy conocido, naturalizado. Necesitaríamos tiempo para hablar de eso, porque no es algo para hablarlo a... Cabeza de Buenas Corrías. Esta psicografía yo traje la original, que si podemos la voy a mostrar. Este monumento se ha atacado dos veces, esto es lo de las Torres Gemelas. Claro. Sí, sí, su libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, el monumento será atacado dos veces. Y lo escribió en el año 1939. Dios mío. Que, como todos sabemos... ¿Él los daba a conocer a sus contemporáneos o cómo hacía? Él pertenecía a un círculo de artistas plásticos y cada uno de ellos eran los que él frecuentaba, que estaban en todas estas temáticas así espirituales o paranormales que lo podían comprender, porque él siempre escribió en diferentes textos que él era incomprendido por su familia, que lo creían loco y que él se fue a vivir solo, no se casó, no tuvo hijos. Y desarrolló todos estos años muchísimos dibujos que algunos fueron reglados en vida con su voluntad y algunos llegaron a manos de algunos investigadores y escritores que se fallecieron, donde escribieron algunos libros. Y esto hace unos años, por una asistente de uno de sus mejores amigos, que fue un investigador paranormal, el profesor Alejandro Arú, fue mi vecina y fue amiga mía durante muchos años, a la señora mayor, que cuando me conoce, que yo estoy toda en la parte de la difusión, para el despertar de la conciencia, decide... Y siempre he hecho conferencias públicas, totalmente gratuitas, como corresponde, y he dado a conocer ya más de 60 dibujos que están como derecho de autor parte de la obra que estoy escribiendo, pero hay cientos de dibujos sin conocer todavía. Ah, sí. Interesantísimo esto, ¿no? Muy bueno. Sí, sí. Y es un... Y para otro día... Sí, sí, que para otro día mostrar en cámara... Vamos a traer un poco que estamos sobre la obra. Sí, sí, no. Pero es muy interesante y claro, todo esto va a quienes lo van reconociendo a medida que los hechos se suceden. Claro, sí, sí, sí. En ese momento, en el 39, cosas que pasaron después, hay una retrospectiva, ¿no? Sí, sí. Acompañado con siempre los dibujos, con un epígrafe, hay simbología, numerología y hasta palabras en latín. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Muy interesante. A mí me apasiona. Bueno, vamos a ir cerrando. Marcelina, gracias. No, gracias a todos y han compartido realmente sus vivencias tan interesantes, tan profundas. Sí. Programa variado tuvimos hoy a Jaime. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a volver este mes que es el de la radio. Si me invitan, yo soy materia de impuesta. Sí, tan elegante, miren, pocos hombres se ven por la calle tan elegante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos en la jornada de historia del 27 de agosto. Muy bien, en el Cine York. En el Cine York, de 13 y 19. Sí, que vas a hablar de este tema. Sí, y de muchos otros. Vamos a hablar de la radio también y vamos a hablar de la historia de la quinta presidencia. Van a estar todos los barrios de Vicente López representados. Sí. Bueno, yo voy a seguir viniendo. Vas a seguir viniendo. Si me invitas. Claro. Y vamos a seguir hablando de lo que es la fotografía como documento histórico, la importancia que tiene y cómo se deben conservar las fotos, que sabemos que en todas las casas o en casi todas está el mayor reservorio de la fotografía antigua. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Vas a venir otro día y hablamos. Voy a venir con mucho más tiempo para poder hablar un poco también de la avenida que ahora es Sirigoyen y perteneció, tenía nombre a la familia Parravicini. Por supuesto, porque fue una familia aristocrática de Vicente López. Muy bien. Sí, se llamaba Parravicini. Sí. Bueno, y acá vamos a cerrar el programa con otra efeméride. Como esto, las efemérides son semanales, el programa se hace solo los lunes. Cerramos con la efeméride desde el 15 de agosto, que es el día de la Virgen María. Entonces vamos a despedirnos con esta hermosa canción de la Ave María cantada por Jairo, vecino nuestro, pero cantada en francés. Así que muy contentos de tenerlo como vecino, Jairo, que es un cantante de reconocimiento internacional. Bueno, así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Un saludo a todos. Orbi, como es el Papa, que es el saludo, la bendición universal. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a Ramiro, a Rodolfo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.